Es complicado después, a posteriori, efectivamente, analizar todo con calma, como lo estamos haciendo nosotros aquí, con mucha paciencia, y tomar esa decisión. Desde ese punto de vista es de donde yo quiero echar un capote, que no le defiendo, pero sí echar un capote en el sentido de que se enfrentan a decisiones muy complicadas, muy difíciles y que, por desgracia, a veces nos equivocamos, como nos podemos equivocar todos. Yo que estoy en la calle a diario trabajando, hay veces que en décimas de segundo tienes que tomar una decisión, quizá te equivoques, pero efectivamente, valorando lo que tienes en ese momento, tomas la decisión que crees más oportuna y dentro de la legalidad, que al final te puedes equivocar, sí, pero bueno, siempre cabe esa posibilidad.